El maracame, el médico tradicional Y si no quieren, nada más vamos a estar aquí con una fogata Vamos a cantar y vamos a platicar sin comer medicina Ese es, si quieren estar, es gratis En espiral hacia el centro, al centro del corazón En espiral hacia el centro, al centro del corazón De tu centro, medicina, tu canto, tu canto